dui.sb Emprendimos una nueva aventura donde le traemos increíbles opciones para visitar en el municipio de Quezaltepeque. Si usted es apasionado por los espacios naturales rodeados de árboles, aire fresco y una relajante caminata, acompáñenos a disfrutar en este reportaje. Quezaltepeque tiene la dicha de poseer dos climas muy diversos, el clima fresco en la zona alta, con el volcán de San Salvador y el clima cálido en el centro de la ciudad. En esta ocasión nos trasladamos hasta la zona de San Juan los Planes, donde emprendimos nuestra aventura para conocer un poco sobre este bello lugar. Como le comentaba, el clima es una de las principales atracciones, pero desde acá se disfrutan de hermosas vistas. A algunas ocasiones se obstruye por la densa neblina. Acá podemos observar este magnífico río de lava, así se le conoce a estas rocas negras que realmente es lava, la cual bajó desde la erupción del volcán en el año 1917 y ahora solo yace como un atractivo turístico. Prácticamente fue a parar a lo que conocemos hoy como el playón. En el playón era una parte bastante plana y es donde llega este río y toda esta lava incandescente se tiene a concentrar ahí. Por eso que cada vez que nosotros pasamos por esta calle, cuando vamos para Opico, podemos ver ese gran paisaje. Y no solo lo vamos a ver plano, también de lo lejos vamos a ver este gran super río de lava que ocurrió en 1917. Claro está, para estar aquí nosotros tuvo que haber pasado 50 años para que este lugar vuelva a ser poblado. Luego de acá nos trasladamos hasta un respiradero del volcán Quesaltepeque, donde descendimos un par de metros para descubrir este enorme hueco en la tierra. Abajo el clima es más fresco, la diversidad de flora aumenta y la experiencia es totalmente única. Debo mencionar que el volcán de San Salvador y Quesaltepeque es el mismo, solamente que estamos en jurisdicción de Quesaltepeque y es por eso que los lugareños le llaman de esa forma. Tenemos esta ruta, lo que es la caminata a la lava, muchos la conocen que es muy bonita. Caminando se siente un poquito más dificultoso la llegada, pero al venir acá podemos ver que están los respiraderos, que son siete los que se encuentran acá. Este es el único que se puede bajar, nosotros no son muy accesibles, pero sí son siete los que se encuentran acá en la lava. Pues se supone que cuando se hizo erupción el volcán, esto fue que iba a ser la erupción y aquí fue donde salió la lava. Esto era un caserillo lo que había acá, era un solo caserillo lo que había hasta llegar al cantón. La lava nos dividió, porque quedó en Kiara todo esto, nos dividió con el cantón vecino. Para tener acceso al otro cantón tenemos que cambiar toda la lava, pero sí aquí era bastante habitado esta lava. Para esta caminata ustedes tienen que venir con ropa muy cómoda, traer zapatos adecuados, traer agua, porque el camino es bastante largo. Y más que todo tener energía para venir a caminar y disfrutar de este aire muy rico, de clima. ¿Algún número de teléfono que quieran contactar? Bueno, solo mi persona va, que es el 7752-2013, y para que quieran hacer un recorrido acá. Y con gusto los acompañamos. Ahora nos trasladamos a otro extremo del municipio para llevarlos a otro bonito destino que posee esta tierra bella. Llegamos al cantón El Platanillo, desde donde emprendimos una caminata de aproximadamente 10 minutos, y llegamos hasta El Salto. Este sitio se ha vuelto muy popular últimamente. Es un bonito lugar para disfrutar de un refrescante chapuzón. Las frescas aguas del río son ideales para bajar un poco el calor del verano. El lugar es tranquilo y tiene la opción de ingresar caminando o en su vehículo. Los lugares están espectaculares, realmente sí los recomiendo visitar, ya que como persona normal, y me refiero también a los discapacitados, yo creo que está muy accesible para todos. Lo que más me ha gustado ahorita, es el salto en el que estamos ahorita. ¿Le recomiendo a la gente de ir al privado? La verdad sí, se los recomiendo demasiado. Está lindísimo, el agua está bien fresca, por lo que yo escuché, pensé que el agua iba a estar caliente, pero no, está súper fresca, así que se los recomiendo. Y para finalizar, le mostramos una opción más para quienes desean conocer algo más accesible. El balneario La Toma de Quizaltepeque, uno de los parques acuáticos más emblemáticos de todo El Salvador. Este yacimiento de agua natural es uno de los favoritos para venir a relajarse durante la semana. Posee merenderos y también está rodeado de mucha vegetación. Quizaltepeque es un destino diverso e impresionante que tiene que estar en su lista de lugares por visitar en El Salvador. Esperamos que lo haga pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!